¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Después del cierre de colegios a nivel nacional para evitar la propagación del COVID-19, obligó a millones de personas a cambiar sus métodos de enseñanza. Incentivar el proceso académico desde el hogar es uno de los principales retos que enfrentan docentes y padres de familia. Cuando son valores, nosotros afianzamos los valores, pero los valores vienen desde casa. Además, los niños tienen que tener sus hábitos de estudio. Nosotros les damos los hábitos en el colegio, pero ellos tienen que tener sus hábitos dentro de su hogar. En total son cerca de 10 millones de niños, entre los 5 y los 17 años, que se ven afectados con esta medida preventiva. Entonces los niños quieren ver a sus compañeros, quieren estar hablando con su compañero, contándole el juego que le gusta, a veces las peleas que tienen, a veces de pronto hasta el regaño que uno les hace. Ellos también les hace falta todo eso. Pero ¿cuáles son los cuidados o consejos con los niños respecto a su educación en medio de la crisis? Un sitio donde ellos puedan tener un ambiente de calidad, donde haya luz, donde haya una posición ergonómica para hacer sus tareitas, donde el papito lo haga de manera agradable. Coman sano, coman frutas, coman verduras, el solecito por la mañana. La distracción es uno de los pilares fundamentales. Eso es lo que tenemos que hacer en casa, distraernos, no presionarlos, hacer cosas diferentes. Ven, vemos una película, ven, hacemos este baile, ven, miramos de pronto un TikTok, remedemos este TikTok, hagamos cosas diferentes para que los niños salgan de esa rutina. Una corresponsalía entre padres de familia, docentes y estudiantes es la clave para aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas educativas y al mismo tiempo aprovechar tiempo de calidad en familia. Informo para ustedes, Hasbrey Dimarentes.